Nos sometamos a la recuperación de recursos y esa recuperación de recursos tenía sobre ocho años y eso es imposible porque con la vista no puede esperar ni ocho, ni veinticinco, ni cincuenta años. Entonces la devolución no puede estar sujeta a la recuperación de la Comisión Valor. Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Seamos la última rueda del coche, que simplemente tengamos que bajar la cabeza porque tenemos miedo de salir a luchar, porque tenemos miedo de ir a exigir lo que merecemos, lo que se supone el Estado de Derecho nos da, porque este es el contrato social que tenemos con la Constitución. Dame salud, dame educación y no me robes, no me robes Estado, no me robes. Como lo hicieron con nuestros hermanos fonavistas. Estoy con Jorge Milla, vocero de la Secretaría Técnica, para hablar de cómo va este tema de devolución que a mí me ha dejado más preguntas que respuestas. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Cecilia. Bueno, mi cargo dentro de la organización es ser parte de la Comisión Valor. La Secretaría Técnica es una entidad de apoyo al proceso. ¿Cuánto salen los padrones, Jorge? Bueno, ante todo, Cecilia, pedirte disculpas por lo del día jueves, pero a la misma vez saludar tu presencia porque tú sabes, conoces el tema de fondo, y esto es político, ¿no? O sea, necesitamos hacer la presión política para resolver el proceso tal como debe ser con justicia, ¿no? Y ahí tu presencia el día jueves ha sido muy importante porque era el día donde discutíamos el reglamento de la ley, el decreto supremo que está por salir, donde había que revisar más de 50 artículos y tú sabes que son momentos en los cuales se pueden cambiar todo el sentido con una palabra, con una coma, y tal es así que hay algunas cosas que se han tenido que sacar de ese decreto supremo, y sobre todo el punto fundamental, que es cómo se va a enfrentar el pago. Y la pretensión era de que nos sometamos a la recuperación de recursos, y esa recuperación de recursos tenía sobre 8 años, y eso es imposible porque con la vista no puede esperar ni 8, ni 25, ni 50 años. Entonces la devolución no puede estar sujeta a la recuperación de la Comisión Valor. Aquí hay un deudor, ese deudor es el Ministerio de Economía, y ese deudor al día de hoy tiene que desemboltar 3.257 millones para completar la devolución y no someter al ponadista a una migaja, ¿no? El ponadista no es mendigo, ¿no? Algunos personas, supuestos especialistas, salen por ahí y dicen, pero hay 2.300 millones en cajas que le den 1.000 soles al ponadista, ¿no? O sea, tantos años de lucha para que no den 1.000 soles, eso no se puede permitir. Y es por eso que nosotros estamos atrás de que el Ministerio de Economía tiene que encargarse de pagar. Aquí ellos administraron los recursos del ponadista, que según su propio informe supera los 42.000 millones. Hoy, que tenga que desembolsar 3.257 millones no le hace ni cosquilla al presupuesto nacional de la República. No va a afectar para nada del cisco. El día que yo fui, que ustedes no me dejaron ser parte de la reunión, ustedes no estaban viendo ese día el tema del reglamento y de la devolución del dinero. Estaban viendo, creo que estaban reunidos con EPSILO. ¿EPSILO tiene dinero de los ponadistas? ¿Cuál era el motivo de la presencia de EPSILO ese día en la reunión? A ver, ese día dentro de la agenda tenían los dos puntos, ¿no? Uno, atender el pedido del EPSILO y dos, ver el reglamento de la ley, ¿no? A solicitud de los representantes del MES, y aparte de que el EPSILO llegó tarde, entonces se cambió el primer punto de agenda a ver el reglamento y los del EPSILO tuvieron que esperar al final que acabemos el reglamento, que fue más o menos como a las 3 de la tarde. El EPSILO, como todas las EPS, las empresas generadoras de agua a nivel nacional son deudoras del Fonavi. Las empresas eléctricas también son deudoras del Fonavi. Entonces, todas están atrasadas en sus pagos. El EPSILO ha venido a plantearnos pagar la deuda Fonavi en 25 años, aproximadamente un millón y medio por año. Entonces, imagínate si ellos pretendían en el articulado del reglamento someter la devolución a las recuperaciones. Bien el EPSILO, mis montos son más o menos, ¿no? Un millón y medio por año. ¿Qué hidroeléctricas? Pero hay otros EPSILO más graves. Claro, ¿qué empresas eléctricas se deben dinero al Fonavi, Jorge? Todas. ¿Cuáles? Todas a nivel nacional. Por ejemplo... Grandina... ¿Luz del Sur? Luz del Sur y el del Nord, fue un negociado en una ley donde el Estado, que no es dueño de la plata, le redujo a menos del 10% de la deuda Fonavi, ¿no? Es un tema que ese robo lo hicieron con ley, lo hicieron a la legal. Un robo con ley. Qué bacán, ¿no? Así es. Como casi todos los que hacen en el país. Es que de verdad, ¿no? Que tú no creas ese que te cobra la luz. Bueno, tiene plata el Fonavi. Así empezaron. Ahora, ¿cuál es la reglamentación? ¿Cuándo salen los padrones? ¿A quiénes se les devuelve? La Secretaría Técnica, Jorge, ya no está trabajando porque ya ni el teléfono atienden. Antes atendían siquiera. ¿Dónde los fonavistas tienen que llevar sus documentos? ¿Qué tienen que hacer? ¿En qué han avanzado en la reglamentación? Bueno, el reglamento ya está aprobado. Le hemos remitido a la TPN el día martes. Tiene que firmar el Premier y el Ministro de Economía. Hasta el día jueves que hemos sesionado, donde todavía no bajaba el Ministerio de Economía. Porque el Ministro de Economía da la orden de que eso se resuelva esta semana. Pero si no llega al Ministerio de Economía, ¿cómo pueden dar su opinión y firmar el documento? Y por otro lado, la semana que viene debemos estar definiendo el cronograma de pago. El primer grupo de pago va a ser el día 14 de diciembre. De ahí para adelante tenemos que ver en cuánto tiempo vamos a devolver. Lo que pasa es que hay un faltante. Entonces, nosotros hemos pedido que se haga un informe para ver toda la deuda de las empresas eléctricas, la deuda de las empresas de saneamiento para generar una estrategia de cobranza. Porque si nos vamos a cometer a cobrarles a ellos, hay otra vez que es peor, que están planteando en 50 años. Me imagino, ¿no? Porque nadie quiere devolver la plata al FONAVI. Ese era el motivo principal porque no querían que salga la ley, porque decían que era populista, que están pidiendo plata. Porque no querían. Las empresas que han hecho plata y han hecho empresa con la plata de los fonavistas no querían devolver el dinero. Entonces, en esta reglamentación, ¿tú me puedes pasar la copia del reglamento, Jorge? Sí, te lo puedo enviar. Te lo pasas, por favor, para estarlo viendo. Dime tú, ¿quién es? Ahora, ¿la Secretaría Técnica está trabajando? Bueno, en este momento está prácticamente casi colapsado, ¿no? Hay alrededor de 43 mil llamadas por día. Entonces, imagínense, ahorita la expectativa es grande. ¿Han puesto dentro del reglamento de pronto que se mejoren los sistemas de comunicación? ¿Hay algo para que la Secretaría Técnica trabaje? Es un tema operativo que la Comisión Balón toma acuerdo, si en ese sentido ya hemos acordado que la Secretaría Técnica contrata los servicios de comunicación para poder informar de manera adecuada. Nosotros también, como Comisión Balón, vamos a hacer un manual para trasladar a la Secretaría Técnica porque hay algo que tiene que quedar claro. La Secretaría Técnica es apoyo al proceso, ¿no? Entonces, tenemos algunas denuncias de que hay algunas personas que se toman atribuciones en la Secretaría Técnica a definir lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, decir, las personas que han tenido préstamos de bancos materiales, obras de saneamiento, ya están excluidas, ¿no? Eso hemos llamado la atención de la Secretaría Técnica porque eso no es correcto. Las personas no están excluidas del proceso, no hay ley para excluir. Eso lo va a decidir la Comisión. Y en este reglamento, que ahora se lo voy a pasar en el artículo 43, si no me equivoco, vas a ver, hemos articulado, porque nosotros tenemos un inconveniente, ¿no? Que al frente tenemos funcionarios públicos que quieren la literalidad de la norma. Entonces, como este reglamento se va a convertir en decreto supremo, este reglamento está apuntando a la Comisión Balón a definir qué es beneficio directo y qué es beneficio indirecto. De tal manera que podamos estar en condiciones de incorporar en el proceso de evolución a este grupo de personas de 325.000 por la vista con una ley que han quedado con la ley excluidos. Oye, yo he hecho la ley, Jorge. Nosotros no los hemos excluido. Nosotros no los hemos excluido. Los que lo han excluido son los del Tribunal Constitucional, pero que les ha dejado a ustedes, de pronto, la posibilidad de verlo. Acá hay un tema, Cecilia. Ellos sacaron en el 2014 una ley para escribir. Ustedes en el Congreso donde se hizo escribir Fernando Meléndez declararon inaplicable esa ley. O sea, para que nos entienda el ciudadano, mataron esa norma de la exclusión. Entonces, viene el Tribunal Constitucional que dice que la ley que ustedes hicieron en el Congreso, ese artículo, esa parte cita, es inconstitucional. Eso no revive el anterior. No hay forma de revivir. Y por más que el Tribunal le ha dicho que la parte cita donde ustedes incluyeron a ese universo es inconstitucional, eso no revive ya la ley muerta, la que ustedes mataron, declarándole inaplicable. Por lo tanto, en este momento, el día de hoy, no hay norma para escribir. Entonces, es falso que alguna persona pueda decirnos que este universo de personas están excluidas. Esas personas tienen que ser incluidas en el proceso. De lo contrario, estamos confiscando y estamos robándole a los monaristas. O sea, por más que han usado al Tribunal Constitucional y no han logrado su cometido. Ahora, estas personas que pronto ya cancelaron, tienen su carta de no deudo del Banco de Materiales, ¿van a poder salir en los primeros patrones de diciembre? Todavía, porque necesitamos este reglamento para que en base a este reglamento, la Comisión Alonso tome el acuerdo para que evaluemos todo este padrón y podamos incluir. Y como nos están diciendo algunos monaristas, yo estuve hace algunas semanas en Hilo, hay un sector grande de monaristas que tienen deudas a través de la vivienda, porque recibieron terrenos, módulos de vivienda, y que ellos están planteando la compensación de pago. Entonces, y eso está normado en la Ley 29.025, la cancelación de deuda. Entonces, a algunos se les compensará y a otros se les. Y a otros hay que sacarle... ¿Ustedes ya tienen acceso a la base de datos del Banco de Materiales, de Enace? Jorge, parece que ha habido una interrupción en la comunicación telefónica, Tanita. Vamos a tratar de retomarlo con Jorge Milla, que el día de hoy nos ha comentado. Me imagino que ya en breve me va a pasar la reglamentación. Yo lo voy a estudiar, pero al revés y al derecho. Y se los voy a estar comentando a través de esta radio, porque esta radio siempre se ha caracterizado por apoyar al FUNAVista y por apoyar a todas esas luchas que antes no tenían una voz. La única radio que ha integrado este deseo, que ha integrado esta lucha que traían por muchos años los FUNAVistas, ha sido exitosa. Y, lógicamente, tenemos que ver bien el reglamento para enseñarles a ustedes cómo deben hacer su proceso de devolución. ¿A dónde tienen que acudir? ¿Qué documentos tienen que presentar? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cómo hacer su historia laboral? Para que puedan tener inmediatamente su devolución y saber para cuándo van a recibir ese dinero. Jorge, otra consulta que quería hacerte. ¿Ustedes tienen acceso ya a la ONP? ¿Tienen acceso a la base de datos? ¿Ustedes tienen acceso a la base de datos? ¿Tienen acceso a la base de datos? Sí, ya hemos pedido un padrón actualizado. Porque lo que pasa, Cecilia, es que hay FUNAVistas que nunca accedieron a los créditos, pero figuran en esa base de datos inicial. Entonces, si bien es cierto, ellos salieron en lista para que accedieran a un dinero, a un préstamo, pero por X razones ellos al final no recibieron ese dinero, ¿no? Entonces, si bien considerados en ese, entonces hemos pedido una depuración de su padrón para que ya nos actualicen y tengamos un padrón actualizado para poder solucionar el caso de muchos ponavistas que están en ese tema, ¿no? Claro, se comprende. Una consulta adicional, los procesos ahora que tienen que ser mucho más rápidos, como tú has dicho, ya se le ha dado a la facultad a la Secretaría Técnica para que pueda contratar personal de comunicación para que todo se haga mucho más rápido, más sencillo. El tema es, ¿hay historiales laborales que están hace 10 años en construcción, Jorge? Así es, Cecilia, y eso es una situación que tiene que corregirse, que está perjudicando terriblemente a los ponavistas. Hemos pedido que se haga un vaciado en la página web de la Secretaría Técnica de esas personas, porque de un grupo de personas que ahora en el informe que nos han dado la semana pasada, esta semana, el día jueves, ahí fue una vista que tienen reconocido solamente tres meses, cuatro meses, seis meses. Entonces, eso, ahí hay una responsabilidad de la parte técnica, ¿no? Porque si ellos no consiguieron por su lado información, debieron comunicarse al ponavista y decirle, ¿sabes qué? Claro, debieron decirle al ponavista, ¿sabes qué? No puedo conseguir más información tuya, ¿no? Ayúdame, no sé, tienes un de repente boletas de pago, certificados de trabajo, o sea, pero no podemos... O acudir a la base de datos de la ONP, que también es una gran fuente de información y además una información oficial, porque si yo te puedo presentar certificados de trabajo, pero pueden ser certificados bambiados, y eso también hace de que la situación de construir el historial laboral se vuelva más tediosa, pero si doy una documentación certificada por la ONP donde están todos mis aportes, creo yo que va a tener mayor validez, Jorge. Así es, y esa recomendación hay que trasladar a los ponavistas, que la mejor vía es la ONP, porque la ONP tiene un marco legal más flexible, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar, porque si la acreditación lo hacemos vía la Secretaría Técnica, entonces su marco... Bueno, ahora hemos flexibilizado, ¿no? Porque antes las boletas, los certificados de trabajo eran pruebas supletorias que tenían que ser verificadas, y bueno, por eso se daba este caso que tú has mencionado de 10 años y de 8 años, ¿no? Exacto, para verificarse se tomaban 5, 6, 7, 8 años, porque tú puedes presentar todas tus boletas, puedes presentar copia, porque tuviste la inundación, el incendio, lo que tú quieras, pero ellos van a tener que validar esta información, y hasta validarlo pasan años de años, hasta una década. Claro, porque la comisión ADOC anterior les había marcado ese marco legal, ¿no? Ahora hemos puesto como fuente oficial la información que presenta el Fonavista. La información que presenta el Fonavista, si es original, es una fuente oficial. Pero de todas maneras, hay que acudir a la ONP, porque la ONP... Y aparte, ¿no? Porque tú sabes que hay muchos Fonavistas que no hicieron ningún trámite ante la ONP, porque tenían 10, 11, 12, 13 años, no llegaban a los 20, y ahora con la ley de jubilación proporcional pueden acceder... Mi ley, también mi ley de jubilación proporcional. Te cuento respecto a eso, Jorge. Por ejemplo, hay muchas personas que acuden, que nos hacen esa consulta, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Yo nunca he sacado en la ONP. Entonces, inmediatamente empezamos por sacar su acreditación anticipada de aportes, y en esa acreditación anticipada de aportes de personas que, como tú dices, no habían llegado a los 20 años de aporte, y ni siquiera sabían que ahora pueden pedir una pensión, sacamos y salen 11 años, 12 años, están las épocas que ellos dicen que han aportado al Fonavi, pero además salen con un beneficio adicional, que es lo que tú acabas de mencionar, de que pueden pedir una pensión a la ONP, que ellos ni siquiera sabían que les correspondía una pensión. Entonces, ahora esto del Fonavi viene de la mano con poder encontrar todo aquello que el Estado te debe a la plenitud de tu vida, y cuánto me encantaría que tú seas uno de los afortunados, que no solamente cobres tu Fonavi, sino que también reclames al Estado una pensión con más de 10 años de aporte, pero para eso tenemos que pedir la acreditación anticipada de aportes, para eso tenemos que hacer de que tú puedas ingresar a la plataforma de la ONP y que puedas tener todo a la mano. Como tú lo has dicho, lo ha vuelto más flexible, se ha mejorado al menos el sistema operativo, la web de la ONP, porque anteriormente cuando empezamos con la ley, eso colapsaba peor que el Fonavi, Jorge, colapsaba, y cuando los convocábamos al Congreso de la República en fiscalización, que ahorita nadie hace, te apuesto que nadie ha convocado a los de Secretaría Técnica, a decirles por qué no están atendiendo, por qué sus líneas telefónicas están ocupadas, por qué su página web no funciona, nadie los ha convocado, nadie les dice nada a los de la Secretaría Técnica, son vacas sagradas, ¿cierto? Ningún congresista los ha fiscalizado. Ahí como lo hemos dicho el día jueves, aquí hay tres instituciones con responsabilidad ante la ley, nosotros, la Asociación Fenas Perú, el MES, y la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces hay que hacer el llamado al Premier también que pueda ver el tema de la Secretaría Técnica, no sé, recursos o personal hay que cambiar, no sé, pero... No, se tiene que cambiar el señor González. A primero que se tiene que cambiar es el señor González, de la circunstancia. Tiene que ponerse a la altura de la situación actual, de la necesidad, ya que el tema normativo, gracias al Congreso desde la época donde estuviste, donde hubo un cambio radical a la fecha, se ha dado todas las normas necesarias para realizar el proceso de evolución. Entonces, aquí la parte témica tiene que estar a la altura de la situación actual, ¿no? Te agradezco mucho, Jorge, por esta información, te agradezco mucho, Jorge. Me quedo con tu compromiso de pasarme el reglamento, si puedes hacerlo ahora para estar leyendo, para estar... Ahora mismo te lo envío. Muchísimas gracias. Para estar informando a la población, pásame la relación de empresas que quieren pagarle a los fonavistas de 25, 30 años, que no se pasen de sinvergüenzas. Muchísimas gracias, Jorge Milla.